Hola a todos los seguidores de la Criminoteca. Bienvenidos a otro episodio emocionante de nuestro canal, donde exploramos los rincones más oscuros de la historia criminal. Hoy nos adentraremos en la intrigante historia de Sada Abe, una asesina japonesa que protagonizó uno de los crímenes más impactantes del siglo XX. Acompáñanos en este viaje a través de los detalles macabros de su vida y los terribles eventos que la llevaron a cometer un acto tan perturbador. Prepárate para adentrarte en la mente de una asesina y descubrir los secretos que envuelven este inquietante caso. Comencemos nuestro viaje a través de la Criminoteca con la historia de Sada Abe. Clasificación, asesina. Características, asfixia eróticamente a su amante y le corta el pene y los testículos. Número de víctimas, 1. Fecha del crimen, 18 de mayo de 1936. Fecha de detención, 21 de mayo de 1936. Fecha de nacimiento, 28 de mayo de 1905. Perfil de la víctima, Kichizo Isida, 42, su amante. Método del crimen, estrangulación. Lugar, Tokio, Japón. Estado, condenada a 6 años de prisión el 21 de diciembre de 1936. Puesta en libertad el 17 de mayo de 1941. Muere con posterioridad a 1970. Sada Abe, 28 de mayo de 1905, después de 1970, fue una mujer japonesa recordada por asfixiar erótica y sexualmente a su amante, Kichizo Isida, el 18 de mayo de 1936, y luego cortarle el pene y los testículos para llevarlos consigo en su bolso. La historia se convirtió en una sensación nacional en Japón, adquiriendo matices míticos, y desde entonces ha sido interpretada por artistas, filósofos, novelistas y cineastas. Antecedentes familiares. Sada Abe era la séptima de 8 hijos de Shigeyoshi y Katsu Abe, una familia de clase media alta que se dedicaba a hacer esteras de tatami en el barrio de Kanda en Tokio. Solo 4 de los hijos de la familia Abe sobrevivieron hasta la edad adulta, y de ellos, Sada era la más joven. El padre de Abe, Shigeyoshi Abe, era originario de la prefectura de Chiba. Había sido adoptado por la familia Abe para ayudar en el negocio, que finalmente heredó. Con 52 años en el momento del nacimiento de Sada, la policía lo describió como un hombre honesto e íntegro que no tenía vicios conspicuos, aunque algunos conocidos lo consideraban algo egoísta y con gusto por la extravagancia. La madre de Sada, Katsu Abe, tampoco tenía antecedentes conocidos de imperfecciones legales o morales en su historial. Sin embargo, los hermanos de Sada y su padre tuvieron comportamientos cuestionables. Su hermano Sintero era conocido por ser mujeriego y después de casarse, huyó con el dinero de sus padres. La hermana de Sada, Teruco, también se sabe que tuvo varios amantes. Su padre la envió a trabajar a un burdel, una forma no inusual de castigar la promiscuidad sexual femenina en Japón en ese momento, aunque pronto la recuperó. El pasado de Teruco no se consideró un obstáculo para el matrimonio de aquellos de la clase de los Abe en ese momento, y pronto se casó. Primeros años de vida. Sada Abe nació en 1905. Su madre adoraba a su hija menor y la dejaba hacer lo que quisiera. Animó a Abe a tomar lecciones de canto y tocar el chamisen, ambas actividades que, en ese momento, estaban más estrechamente asociadas con las geisas y las prostitutas que con el esfuerzo artístico clásico. Las geisas se consideraban celebridades glamorosas, y la propia Abe siguió la imagen faltando a la escuela para estas lecciones y usando un maquillaje elegante. A medida que los problemas familiares por sus hermanos, la hermana Teruco y el hermano Sinterou, se volvieron más apremiantes, Abe a menudo era expulsado solo de la casa. Pronto se encontró con un grupo de adolescentes igualmente independientes. A los 15 años, durante una de estas salidas, fue violada por uno de sus conocidos, y aunque sus padres la defendieron y apoyaron, se convirtió en una adolescente difícil. A medida que se volvió más irresponsable e incontrolable, sus padres la vendieron a una casa de geisas en Youkahaama en 1922, con la esperanza de encontrarle un lugar en la sociedad con alguna dirección. Toku Abe, la hermana mayor de Sada, testificó que Sada deseaba convertirse en geisa. La propia Sada, sin embargo, afirmó que su padre la convirtió en geisa como castigo por su promiscuidad. El encuentro de Abe con el mundo de las geisas resultó frustrante y decepcionante. Convertirse en una verdadera estrella entre las geisas requería un aprendizaje desde la infancia con años dedicados al estudio de las artes y la música. Abe terminó siendo una geisa de bajo rango, en la que sus funciones principales eran proporcionar sexo. Trabajó durante cinco años en esta capacidad y finalmente contrajo sífilis. Dado que esto significaba que tendría que someterse a exámenes regulares, como una prostituta con licencia legal, Abe decidió ingresar a esa profesión mejor paga. Principios de la década de 1930. Abe comenzó a trabajar como prostituta en el famoso distrito de Burdell Estobita de Osaka, pero pronto ganó reputación como alborotador. Ella robó dinero de los clientes e intentó salir del Burdell varias veces, pero fue rastreada por el bien organizado sistema de prostitución legal. Después de dos años, finalmente logró escapar del sistema de prostitución con licencia y comenzó a trabajar como camarera. Sin embargo, no satisfecha con el salario, pronto volvió a trabajar como prostituta, aunque ahora sin licencia. Comenzó a trabajar en los Burdeles sin licencia de Osaka en 1932. La madre de Abe murió en enero de 1933 y Abe fue a Tokio a visitar a su padre y la tumba de su madre. Entró en el mercado de la prostitución en Tokio y se convirtió en amante allí por primera vez. Cuando su padre enfermó gravemente en enero de 1934, Abe lo cuidó durante 10 días hasta su muerte. En octubre de 1934, Abe fue arrestada en una redada policial en el Burdell sin licencia en el que trabajaba. Kinosuke Kasahara, un amigo bien conectado del dueño del Burdell, arregló la liberación de las mujeres. Se sintió atraído por Abe, al descubrir que ella no tenía deudas, y con el consentimiento de Abe, la convirtió en su amante. Kasahara instaló una casa para Abe el 20 de diciembre de 1934 y le proporcionó dinero. En su declaración ante la policía, recordó, ella era realmente fuerte, realmente poderosa. Aunque estoy bastante hastiado, fue suficiente para asombrarme. No estaba satisfecha a menos que lo hiciéramos dos, tres o cuatro veces por noche. Para ella, era inaceptable a menos que tuviera mi mano en sus partes íntimas toda la noche. Al principio fue genial, pero después de un par de semanas me cansé un poco. Cuando Abe sugirió que Kasahara dejara a su esposa para casarse con ella, se negó. Luego le pidió a Kasahara que la dejara tener un amante, lo que él también se negó a hacer. Después de eso, su relación terminó y, para escapar de él, Abe se fue a Nahagovia. Kasahara terminó su testimonio con un comentario enojado sobre Abe, ella es una puta y una prostituta. Y como lo que ha hecho deja en claro, es una mujer a quien los hombres deberían temer. Del mismo modo, Abe recordó a Kasahara en términos menos que halagadores, diciendo, él no me amaba y me trataba como a un animal. Era el tipo de escoria que luego me suplicaba cuando decía que deberíamos terminar. En Nahagovia en 1935, nuevamente con la intención de dejar la industria del sexo, Abe comenzó a trabajar como empleada doméstica en un restaurante. Pronto se involucró sentimentalmente con un cliente del restaurante, Goro Miya, un profesor y banquero que aspiraba a convertirse en miembro de la dieta de Japón. Sabiendo que el restaurante no toleraría que una criada tuviera relaciones sexuales con los clientes y aburrida de Nahagovia, regresó a Tokio en junio. Omiya conoció a Abe en Tokio y, al descubrir que había contraído sífilis, pagó su estadía en un complejo de aguas termales en Kusatsu desde noviembre hasta enero de 1936. En enero, Omiya sugirió que Abe podría independizarse financieramente abriendo un pequeño restaurante y le recomendó que comenzara a trabajar como aprendiz en dicho negocio. Conoce a Kichizo Isida. De vuelta en Tokio, Abe comenzó a trabajar como aprendiz en Yoshidaya el 1 de febrero de 1936. El propietario de este establecimiento, Kichizo Isida, de 42 años en ese momento, se había abierto camino en el negocio, comenzando como aprendiz en un restaurante de anguilas. Había abierto el Yoshidaya en el barrio Nakano de Tokio en 1920. Cuando Abe se unió a su restaurante, Isida era conocido como un mujeriego que hacía poco en la gestión del restaurante, que estaba dirigido principalmente por su esposa. No mucho después de que ella comenzó a trabajar en Yoshidaya, Isida comenzó a hacer avances hacia Abe. Omiya nunca había satisfecho a Abe sexualmente y se entregó a Isida. A mediados de abril, Isida y Abe iniciaron su relación sexual en el restaurante, con el acompañamiento de una balada romántica cantada por una de las geysas del restaurante. El 23 de abril de 1936, Abe e Isida se encontraron para un encuentro sexual previamente acordado en una casa de Teomachiai, el equivalente contemporáneo de un hotel del amor, en el barrio de Shibuya. Planeando solo una breve aventura, la pareja permaneció en cama durante cuatro días. La noche del 27 de abril de 1936 se mudaron a otra casa de Te en el lejano barrio de Futako Tamagaba. Aquí continuaron bebiendo y teniendo sexo, a veces con el acompañamiento del canto de una geysa. Continuarían incluso cuando las doncellas entraran en la habitación para servir sake. Luego trasladaron su maratón de hacer el amor al vecindario de Ogu. Isida no regresó al restaurante hasta la mañana del 8 de mayo de 1936. De Isida, Abe dijo más tarde, es difícil decir exactamente que tenía de bueno Isida. Pero era imposible decir algo malo sobre su apariencia, su actitud, su habilidad como amante, la forma en que expresaba sus sentimientos. Nunca había conocido a un hombre tan sexy. Después de que se separaron, Abe se agitó y comenzó a beber en exceso. Afirmó que con Isida conoció el amor por primera vez en su vida, y la idea de que Isida había vuelto con su esposa la puso celosa. Más de una semana antes del asesinato, Abe comenzó a considerar el acto. El 9 de mayo de 1936 asistió a una obra de teatro en la que una geysa ataca a su amante con un gran cuchillo. Después de ver esto, Abe decidió amenazar a Isida con un cuchillo en su próxima reunión. El 11 de mayo de 1936 empeñó parte de su ropa y usó el dinero para comprar sushi y un cuchillo de cocina. Abe luego describió haber conocido a Isida esa noche, saqué el cuchillo de cocina de mi bolso y lo amenacé como se había hecho en la obra que había visto, diciendo, Kichi, usaste ese kimono solo para complacer a uno de tus clientes favoritos. Bastardo, te mataré por eso. Isida se sobresaltó y se alejó un poco, pero parecía encantado con todo. Incidente de Abe Sada. Isida y Abe regresaron a Ogu, donde permanecieron hasta su muerte. Esta vez, mientras hacían el amor, Abe colocó el cuchillo en la base del pene de Isida y dijo que ella se aseguraría de que él nunca jugara con otra mujer. Isida se rió de esto. Dos noches después de este episodio de sexo, Abe comenzó a asfixiar a Isida y le dijo que continuara, diciendo que esto aumentaba su placer. Ella hizo que él también se lo hiciera a ella. En la tarde del 16 de mayo de 1936, Abe usó su faja Ubi para cortar la respiración de Isida durante el orgasmo, y ambos lo disfrutaron. Repitieron esto durante dos horas más. Una vez que Abe detuvo el estrangulamiento, el rostro de Isida se distorsionó y no volvió a su apariencia normal. Isida tomó 30 tabletas de un sedante llamado calmotín para tratar de calmar su dolor. Según Abe, cuando Isida comenzó a adormecerse, él le dijo, pondrás el cordón alrededor de mi cuello y lo apretarás de nuevo mientras duermo, no. Si empiezas a estrangularme, no te detengas, porque es muy doloroso después. Abe comentó que ella se preguntaba si él había querido que ella lo matara, pero al reflexionar decidió que debía estar bromeando. Aproximadamente a las 2 am de la mañana del 18 de mayo de 1936, mientras Isida dormía, Abe envolvió su faja dos veces alrededor de su cuello y lo estranguló hasta la muerte. Más tarde le dijo a la policía, después de haber matado a Isida, me sentí totalmente tranquila, como si me hubieran quitado una pesada carga de los hombros, y sentí una sensación de claridad. Después de acostarse con el cuerpo de Isida durante unas horas, ella cortó sus genitales con el cuchillo de cocina, los envolvió en una portada de revista y los conservó hasta su arresto 3 días después. Con la sangre escribió Sada, Kichi Futari Kiri, Sada, Kichi juntos, en el muslo izquierdo de Isida y en una sábana. Luego talló, Sada, el carácter de su nombre, en su brazo izquierdo. Después de ponerse la ropa interior de Isida, salió de la posada alrededor de las 8 am y le dijo al personal que no molestará a Isida. Cuando se le preguntó por qué había cortado los genitales de Isida, Abe respondió, porque no podía llevarme su cabeza ni su cuerpo. Quería llevarme la parte de él que me trajo los recuerdos más vívidos. Después de salir de la posada, Abe conoció a Goro Omilla. Ella se disculpó repetidamente con él, pero Omilla, sin saber del asesinato, asumió que se estaba disculpando por haber tomado otro amante. Las disculpas de Abe fueron por el daño a su carrera política que ella sabía que su asociación con ella iba a causar. El 19 de mayo de 1936, los periódicos recogieron la historia. La carrera de Omilla se arruinó y la vida de Abe estuvo bajo un intenso escrutinio público a partir de ese momento. Avesada pánico. La historia se convirtió inmediatamente en una sensación nacional, y el frenesí que siguió a su búsqueda se denominó pánico de avesada. La policía recibió informes de avistamientos de ave de varias ciudades, y un avistamiento falso casi provocó una estampida en Ginsha, lo que provocó un gran atasco de tráfico. En una referencia al reciente golpe fallido en Tokio, el incidente Nini Roku, 26-2 o 26 de febrero, el crimen fue apodado satíricamente como el incidente Goichiachi, 5-18 o 18 de mayo. El 19 de mayo de 1936, Abe fue de compras y vio una película. Se quedó en una posada en Sinagaba el 20 de mayo, donde recibió un masaje y bebió tres botellas de cerveza. Pasó el día escribiendo cartas de despedida a Omilla, un amigo, e Isida. Planeaba suicidarse una semana después del asesinato y practicaba la necrofilia. Me sentí apegado al pene de Isida y pensé que solo después de despedirme de él en silencio podría morir. Desenvolví el papel que lo sujetaba y miré su pene y escroto. Puse su pene en mi boca e incluso traté de insertarlo dentro de mí. Sin embargo, no funcionó, aunque seguí intentándolo y intentándolo. Luego, decidí que huiría a Osaka, quedándome con el pene de Isida todo el tiempo. Al final, saltaría desde un acantilado en el monte y coma mientras me aferraba a su pene. A las 4 de la tarde, detectives de la policía, sospechosos del alias con el que Abe se había registrado, llegaron a su habitación. No sean tan formales, les dijo, están buscando a Sada Abe, ¿verdad? Bueno, esa soy yo. Soy Sada Abe. Cuando la policía no quedó convencida, mostró los genitales de Isida como prueba. Abe fue arrestado e interrogado durante 8 sesiones. El oficial que interrogó se sorprendió por el comportamiento de Abe cuando se le preguntó por qué había matado a Isida. Inmediatamente se emocionó y sus ojos brillaron de una manera extraña. Su respuesta fue, lo amaba tanto que lo quería solo para mí. Pero como no éramos marido y mujer, mientras viviera, podría ser abrazado por otras mujeres. Sabía que si lo mataba, ninguna otra mujer podría volver a tocarlo, así que lo maté. Al intentar explicar que distinguió el caso de Abe de más de una docena de casos similares en Japón, William Johnston sugiere que es esta respuesta la que capturó la imaginación de la nación. Ella no había matado por celos sino por amor. Mark Straver señala que el incidente de Sada Abe ocurrió en un momento en que los medios japoneses estaban preocupados liados con problemas políticos y militares extremos, incluido el incidente de Nini Roku y una guerra a gran escala que se avecina en China. Sugiere que un escándalo sexual sensacionalista como este sirvió como una bienvenida liberación nacional de los inquietantes eventos de la época. El incidente también tocó la fibra sensible del estilo eroguro nansen su, erótico grotesco sin sentido, popular en ese momento, y el incidente de Sada Abe llegó a representar ese género en los años venideros. Cuando se hicieron públicos los detalles del crimen, comenzaron a circular rumores de que el pene de Isida era de un tamaño extraordinario, sin embargo, el oficial de policía que interrogó a Abe después de su arresto lo negó y dijo, el de Isida era simplemente promedio. Abe, me dijo, el tamaño no hace a un hombre en la cama. La técnica y su deseo de complacerme era lo que me gustaba de Isida. Después de su arresto, el pene y los testículos de Isida fueron trasladados al Museo de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio. Se exhibieron públicamente poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero desde entonces han desaparecido. Condena y sentencia. El primer día del juicio de Abe fue el 25 de noviembre de 1936, y a las 5 AM ya se estaban reuniendo multitudes para asistir. El juez que presidía el juicio admitió sentirse excitado sexualmente por algunos de los detalles involucrados en el caso, pero se aseguró de que el juicio se llevara a cabo con la mayor seriedad. La declaración de Abe antes de recibir la sentencia comenzó, lo que más lamento de este incidente es que he llegado a ser malinterpretado como una especie de pervertido sexual. Nunca había habido un hombre en mi vida como Isida. Hubo hombres que me gustaron y con los que me acosté sin aceptar dinero, pero ninguno me hizo sentir lo que sentía por él. El 21 de diciembre de 1936, Abe fue condenado por asesinato en segundo grado y mutilación de un cadáver. Aunque la acusación exigió 10 años y Abe afirmó que ella deseaba la pena de muerte, en realidad fue sentenciada a solo 6 años de prisión. Fue recluida en la penitenciaría de mujeres de Tochiji, donde era la prisionera número 11. La sentencia de Abe fue conmutada el 10 de noviembre de 1940, con motivo de las celebraciones del 2600 aniversario de la mítica fundación de Japón, cuando el emperador Himmu subió al trono. Fue liberada, exactamente 5 años después del asesinato, el 17 de mayo de 1941. El registro policial del interrogatorio y la confesión de Abe se convirtió en un éxito de ventas nacional en 1936. Christine Lemarran sitúa la fascinación nacional por la historia de Abe en el contexto del estereotipo dokufu o mujer venenosa, un tipo de personaje femenino transgresor que se había hecho popular por primera vez en las novelas por entregas japonesas y las obras teatrales en la década de 1870. A raíz de la literatura popular sobre la mujer venenosa, a fines de la década de 1890 comenzaron a aparecer autobiografías confesionales de mujeres criminales. A principios de la década de 1910, los escritos autobiográficos de mujeres criminales adquirieron un tono sin disculpas y, a veces, incluían críticas a Japón y la sociedad japonesa. Kan no Shuga, que fue ahorcado en 1911 por conspirar para asesinar al emperador Miji en lo que se conoció como el incidente de alta traición, escribió ensayos abiertamente rebeldes mientras estaba en prisión. Fumiko Kaneikou, que fue condenada a muerte por conspirar para bombardear a la familia imperial, usó su notoriedad para hablar en contra del sistema imperial y el racismo y el paternalismo que, según dijo, engendraba. La confesión de Abe, en los años transcurridos desde su aparición, se convirtió en la narrativa criminal femenina más difundida en Japón. Marran señala que Abe, a diferencia de los autobiógrafos criminales anteriores, vida posterior. Al salir de prisión, Abe asumió un alias. Como amante de un hombre serio al que se refiere en sus memorias como I. se mudó primero a la prefectura de Ibaraki y luego a la prefectura de Saha Atahama. Cuando los amigos y familiares de I conocieron la verdadera identidad de Abe, ella rompió su relación. Deseando desviar la atención pública de la política y las críticas a las autoridades de ocupación, el gobierno de I.A. Sida alentó abiertamente una política de 3S, deportes, pantalla y sexo. Este cambio de la estricta censura de antes de la guerra de los materiales etiquetados como obscenos o inmorales ayudó a permitir un cambio en el tono de la literatura sobre Abe. Los escritos anteriores a la guerra, como el diagnóstico psicológico de Abe Sada, 1937, describen a Abe como un ejemplo de los peligros de la sexualidad femenina desenfrenada y como una amenaza para el sistema patriarcal. En la era de la posguerra, fue tratada como una crítica del totalitarismo y un símbolo de la libertad de las ideologías políticas opresivas. Abe se convirtió en un tema popular en la literatura de alta y baja calidad. El escritor de Buraya, Odasaku Nosuke, escribió dos historias basadas en Abe, y un artículo de junio de 1949 señaló que Abe había tratado recientemente de limpiar su nombre después de haber sido utilizado en una montaña de libros eróticos. En 1946, el escritor Ango Sakaguchi entrevistó a Abe y la trató como una autoridad tanto en sexualidad como en libertad. Sakaguchi llamó a Abe una figura tierna y cálida de salvación para las generaciones futuras. En 1947, las confesiones eróticas de Abe Sada se convirtió en un éxito de ventas nacional, con más de 100.000 copias vendidas. El libro tenía la forma de una entrevista con Sada Abe, pero en realidad se basaba en los registros de interrogatorios policiales. Enojado por haber insinuado que el libro se basaba en entrevistas que él había hecho con ella, Abe demandó al autor, Ichiro Ukimura, por calumnias y difamación de carácter. No se conoce el resultado de la demanda, pero se supone que se resolvió extrajudicialmente. Como respuesta a este libro, Abe escribió su propia autobiografía, Memorias de Abe Sada. En contraste con la descripción de Kimura de ella como una pervertida, ella enfatizó su amor por Isida. La primera edición de la revista True Story, Hitsuba, en enero de 1948, presentó fotos inéditas del incidente con el título Heroguro del siglo. Primer lanzamiento público. Fotografía del incidente de Abe Sada. Como reflejo del cambio de tono en los escritos sobre Abe, la edición de junio de 1949 de Monthly Reader la llama heroína de esa época, por seguir sus propios deseos en una época de falsa moralidad y opresión. Abe aprovechó su notoriedad al sentarse para una entrevista en una revista popular y aparecer durante varios años en una producción teatral itinerante llamada Soba Ichidaya Ana, una mujer del periodo Soba. En 1952 comenzó a trabajar en Oshiki Kusui, un pub de clase trabajadora en Inari Cho, en el centro de Tokio. Vivió una vida discreta en el barrio Sitaya de Tokio durante los siguientes 20 años, y la asociación de restaurantes de su barrio le otorgó un premio de empleada modelo. Más de una vez, durante la década de 1960, el crítico de cine Donald Ritchie visitó el Oshiki Kusui. En su colección de perfiles, retratos japoneses, describe a Abe haciendo una entrada dramática en un bullicioso grupo de bebedores. Descendía lentamente una larga escalera que conducía al centro de la multitud, fijando una mirada altiva en las personas de su audiencia. Los hombres en el pub respondían poniendo sus manos sobre sus entrepiernas y gritando cosas como escondan los cuchillos, y tengo miedo de ir a orinar. Abe golpeaba la barandilla con ira y miraba a la multitud en un incómodo y completo silencio, y solo entonces continuaba su entrada, charlando y sirviendo bebidas de mesa en mesa. Ritchie comenta, en realidad había estrangulado a un hombre hasta la muerte y luego le había cortado el miembro. Hubo un escalofrío consecuente cuando Sada Abe te dio una palmada en la espalda. En 1969, Abe apareció en la sección Sada Abe Incident del documental dramatizado History of Bizarre Crimes by Women in the Migite Isio and Soba Eras, Migite Isio Soba Rayo Kiana Anzaisi, del director Teruo Isii, y se tomó la última fotografía conocida de Abe. En agosto de ese año, desapareció definitivamente de la vista del público en 1970. Cuando se estaba planeando la película In the realm of the senses a mediados de la década de 1970, la directora Nagisa Ushima aparentemente buscó a Abe después de una larga búsqueda, la encontró con el pelo rapado en un convento de monjas de Kansai. Legado. Décadas después del incidente y de su desaparición, Sada Abe continúa atrayendo el interés público. Además del documental en el que apareció la propia Abe poco antes de desaparecer del ojo público, se han realizado al menos tres películas de éxito basadas en la historia. La película de 1983, Sexy Da Al, Abe Sada Sansei, utilizó el nombre de Abe en el título. En 1998, se publicó en Japón una biografía de 438 páginas de Abe, y en 2005 se publicó el primer libro completo sobre Abe en inglés, Heisa, Arlott, Strangler, Star, A Woman, Sex, and Moral a Team Modern Japan de William Johnston. El músico japonés de Noismert Bob adoptó el alias Abe Sada para uno de sus primeros proyectos musicales. Lanzó sólo un disco con este nombre, el 1994-7 original Body Kingdom barra gala Abe Sada 1936. En marzo de 2007, una banda de ruido de cuatro bajos de Perth, Australia Occidental, llamada Abe Sada, ganó una beca de música contemporánea del Departamento de Cultura y Artes de Australia para realizar una gira por Japón en junio y julio de 2007. El incidente de Abe Sada El 18 de mayo de 1936, Sada Abe estranguló a su amante, Kichi Zoishida, hasta la muerte. Después de yacer con el cuerpo durante varias horas, tomó un cuchillo de cocina y le cortó los genitales. Envolviéndolos en la portada de una revista, usó su sangre para escribir Sada, Kichi Futari Kiri punto, Sada, Kichi juntos, en su muslo izquierdo y en una sábana. Luego grabó su nombre en su brazo izquierdo, se vistió y salió de la habitación de la posada de Tokio donde se habían alojado. Sada ordenó al personal que no molestara a Ishida y salió de la posada. Poco después, fue a ver a un ex amante políticamente prominente, Goro Amiya, y se disculpó con él repetidamente. Él no tenía idea de lo que ella estaba hablando, pero ella era muy consciente de que su carrera estaba a punto de arruinarse por la publicidad adversa debido a su relación con él. Ella tenía razón. Nacida en una familia acomodada de Tokio en 1905, Sada Abe, o Abe Sada según la tradición de nombres utilizada, fue adorada por su madre, quien la alentó a ser independiente y de espíritu libre. A los 15 años fue violada por un conocido. Si bien sus padres la apoyaron durante la investigación que siguió, Sada nunca volvió a ser la misma. A medida que se volvió más incontrolable, su padre la vendió a una casa de geisas en Yokohama, aunque los miembros de la familia más tarde no estarían de acuerdo sobre el motivo. Mientras Sada sostenía que estaba siendo castigada por su comportamiento promiscuo, su hermana afirmaba que había estado perfectamente dispuesta. Convertirse en una geisa consumada era una marca de distinción para las mujeres japonesas de la época y Sada había expresado a menudo su deseo de seguir este estilo de vida. Cualesquiera que fueran las ideas de Sada sobre la glamorosa vida de una geisa, la realidad era muy diferente. Después de contraer sífilis de un cliente, se dedicó a la prostitución y comenzó a trabajar en el distrito de Burdeles de Osaka. Trabajar como prostituta con licencia planteó más problemas de los que estaba preparada para enfrentar y finalmente se desplazó hacia la prostitución sin licencia, con todos los peligros habituales. Después de la muerte de sus padres, se volvió aún más desenfrenada. Una redada en el Burdel donde trabajaba en 1934 la llevó a convertirse en la amante de un amigo bien conectado del dueño del Burdel. Una serie de otros amantes la siguieron mientras ella intentaba salir por completo de la prostitución. En 1936, Sada se convirtió en aprendiz en un restaurante en un intento de comenzar una nueva vida. Así fue como conoció a Kichizo Isida. A pesar de ser el dueño del restaurante Yoshidaya donde trabajaba Sada, en realidad era su esposa quien dirigía el negocio. Isida, de 42 años, era un mujeriego frecuente que estaba aburrido de su matrimonio y no tardó mucho en notar a su aprendiz de espíritu libre. Sada por su parte, a pesar de que ya estaba involucrada con Omilla en ese momento, no dudó cuando el guapo Isida se le acercó, luego diría que nunca conocía a un hombre tan sexy. Sus episodios de hacer el amor eran legendarios y, a menudo, duraban días. Independientemente de los planes de Isida, Sada se enamoró de él, posiblemente por primera vez en su vida. Ser su amante no era suficiente para ella. Sada se volvió más abatida cuando Isida se apartó de ella y comenzó a beber mucho. Inspirada por una obra que había visto en la que una Geisa amenazaba a su amante con un cuchillo, Sada compró un cuchillo de cocina grande y amenazó a Isida con él en su próxima reunión. Isida se divirtió con sus amenazas y la llevó a una posada en el Distrito Rojo de Ogu para su próxima maratón de hacer el amor. Lo que sucedió a continuación se basa principalmente en el testimonio de Sada. Después de dos días de hacer el amor, se quitó el ouvi del kimono y empezó a estrangularlo. Encontró agradable la asfixia erótica y le dijo que lo hiciera mientras dormía. En la mañana del 18 de mayo, ella lo estranguló hasta la muerte, ya sea intencionalmente o no, está abierto a debate y luego diría que sintió una sensación de claridad al darse cuenta de que él estaba muerto. Luego de cortar los genitales de su amante, se puso la ropa interior y salió de la posada a las 8 de la mañana. El cuerpo mutilado fue encontrado por una criada algún tiempo después y comenzó la búsqueda de Sada Abe. Hubo pánico en todo el país por las espeluznantes cuentas de los medios que describían que Sada, trastornado, estaba prófugo. Los avistamientos reportados llegaron de todo Japón. Goro Miya se vio envuelto en el frenesí mediático y su relación con Sada destruyó por completo su carrera política. En cuanto a la propia Sada, se quedó en una posada cercana y, según los informes, hizo planes para suicidarse. Siguiendo una pista, la policía la rastreó hasta su habitación de hotel el 20 de mayo y se rindió de inmediato. Los genitales amputados de Isida, aún envueltos en la portada de la revista, fueron encontrados en su bolso. La noticia de la captura de Sada se informó en todo el país e incluso se anunció en la dieta nacional de Japón. Dadas las agitaciones políticas de la época, el extraño escándalo sexual fue una distracción bienvenida y el público se tragó cada detalle del testimonio que brindó durante su interrogatorio. Y el frenesí mediático apenas comenzaba. Durante el interrogatorio de ocho sesiones de Sada Abe, la policía la encontró extrañamente convincente cuando habló sobre matar a Kichizo Isida. Sada fue enfática al decir que lo amaba tanto, lo quería todo para mí. Pero como no éramos marido y mujer, mientras viviera podría ser abrazado por otras mujeres. Sabía que si lo mataba, ninguna otra mujer podría volver a tocarlo, así que lo maté. Cuando se le preguntó por qué le cortó los genitales, ella respondió, porque no pude llevarme su cabeza ni su cuerpo. Quería tomar la parte de él que me trajo los recuerdos más vividos. El público estaba fascinado con el caso. Si bien los asesinatos por celos no eran infrecuentes el caso de Lorena Báhabit fue memorable. El juicio de Sada Abe comenzó el 25 de noviembre de 1936 y las multitudes se reunieron durante horas antes de que se abriera el tribunal para poder verla, llevaba un extraño sombrero cónico al entrar y salir de la sala del tribunal para ocultar su rostro. Ansiosos reporteros transmitieron tanto de su sensacional testimonio como permitieron los censores del gobierno, incluso uno de los tres jueces que juzgaron su caso admitió más tarde sentirse sexualmente excitado por los detalles explícitos. Teniendo en cuenta la naturaleza conservadora de la sociedad japonesa en ese momento, el testimonio de Sada, que luego se convirtió en un éxito de ventas, fue explosivo. El furor mediático no se centró solo en Sada. Goro Miya había sido investigado por la policía por su posible implicación en el asesinato, pero finalmente quedó en libertad. Renunció a sus cargos políticos y académicos y desapareció de la vista pública. La esposa de Kichi Zoishida quedó devastada por la muerte de su esposo, aunque difícilmente podría haber ignorado que él era mujeriego, pero logró que el restaurante siguiera funcionando. Irónicamente, el restaurante Yoshida ya floreció gracias a la publicidad del caso. Incluso la posada donde había tenido lugar el asesinato atrajo a clientes entusiastas, muchas parejas preguntaron específicamente por la habitación donde había muerto Isida. Cualquier esperanza de un juicio prolongado se desvaneció cuando Sada simplemente se declaró culpable de los cargos en su contra. A pesar de su súplica, se llamó a numerosos testigos, incluida la hermana de Sada, y los genitales amputados de Isida se presentaron como prueba. No se trataba del veredicto, solo de la sentencia que recibiría. Sada esperaba la pena de muerte para poder unirse a Isida mientras la fiscalía pedía una sentencia de 10 años. La sentencia de 6 años que recibió fue una sorpresa para todos en la sala del tribunal. Al dictar la sentencia, el juez explicó su decisión destacando el papel que había jugado Isida en los hechos que condujeron a su muerte. También habló sobre el estado mental de Sada en ese momento, a pesar de las objeciones de Sada, su abogado insistió en que estaba loca en el momento del asesinato. El juez concluyó que la sentencia sería tiempo suficiente para que Sada se rehabilite en prisión y comience una nueva vida al salir en libertad. Dado que ella nunca cometió otro crimen, probablemente él tenía razón. El tiempo de Sada en prisión representaría el periodo más estable de su vida. Más tarde describiría al personal de la prisión como personas cariñosas y afectuosas y, de hecho, se sentía parte de una comunidad. A pesar de los contratiempos, especialmente en el primer aniversario de la muerte de Isida, pudo funcionar e incluso estudió filosofía budista mientras estaba en prisión. Debido a que fue una prisionera modelo, su sentencia fue conmutada más tarde y fue liberada el 10 de noviembre de 1940. Desafortunadamente, su notoriedad la mantuvo en el ojo público por el resto de su vida. Incluso viviendo bajo un alias, Sada descubrió que la fascinación pública con su caso hacía imposible comenzar una nueva vida. Como salió de prisión sin ningún ingreso real, vivió con su hermana y su cuñado durante un tiempo, pero el racionamiento de la guerra la obligó a mantenerse. Bajo el nombre de Yoshima Asaakou, se fue a trabajar como empleada doméstica, pero fue despedida cuando sus empleadores se enteraron de su verdadera identidad. Un hombre serio le pidió entonces que se convirtiera en su amante y ella aceptó de mala gana. Esta relación terminó después de varios años cuando su familia supo quién era ella realmente. Aunque Sada se dio cuenta de que su nombre se había vuelto venenoso y estaba angustiada porque el público pensaba en ella como una pervertida sexual, esto cambiaría con el tiempo a medida que las actitudes de la posguerra con respecto a la sexualidad se liberalizaran más. Aún así, había pocas ocupaciones abiertas para ella como una mujer notoria que vivía sola y el estigma de su pasado continuaba persiguiéndola. Demandó al autor de un escandaloso libro basado en supuestas entrevistas con ella, esto se resolvió extrajudicialmente e incluso publicó su propia autobiografía en 1948. Después de años de vivir en el semianonimato y trabajar en pubs y restaurantes, Sada finalmente logró desaparecer. Visto por última vez en 1970, no se sabe nada más sobre su vida. A pesar de su desaparición, la fascinación por el caso de Sada realmente terminó. Su vida ha sido objeto de libros de no ficción, novelas, ensayos psicoanalíticos y películas. El clásico erótico de 1976, El reino de los sentidos, es probablemente la más conocida de las tres películas realizadas sobre la vida de Sada. Las escenas de sexo explícito de la película y su espantoso final, hicieron que fuera prohibida o censurada en países de todo el mundo, conoce en gran medida fuera de Japón. Ya sea que Sada Abe sea un icono feminista o una notoria asesina, y ha sido descrita como ambas cosas, su caso representa una prueba importante de las cambiantes costumbres sexuales de la cultura japonesa. Cualquiera que sea su destino final. Hasta aquí el episodio de hoy, suscríbete y dale a like si te gustó. Nos vemos en el próximo episodio de la criminoteca.